Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. ¿Cómo no identificarlos? Son los versos sencillos de nuestro José Martín. Hemos traído estos versos a TVO TV porque el 13 de diciembre de 1890 martilé por primera vez sus versos sencillos en una reunión de amigos. Mis amigos saben cómo me salieron estos versos del alma. Y así llegan hasta el corazón de los que creen en la necesidad de poner el sentimiento en formas llanas y sinceras. Jueves y la televisión villaclareña trae informaciones, deportes y buenas nuevas. Enseguida les adelanto los temas a tratar. Los deportes del universo atlético los presenta Lázaro Marín. Hoy realizó un reportaje en el municipio de Ranchuelo. Un avance. Ranchuelo no es un municipio cualquiera en nuestro verde caimán. En él trabajan de manera entusiasta unas personas casi anónimas, pero de las imprescindibles en la vida, porque lo hacen siempre por amor, los llamados activistas deportivos. Ranchuelo ha logrado concebir en cada deporte, o sea, en cada uno de los programas del deporte, la cultura física y la recreación, ha logrado cohesionar el activismo deportivo en este sentido. Todos los jueves a las 5 y 15 minutos puede compartir criterios con nuestro comentarista deportivo. Esta vez también propone un seguimiento a la Serie Nacional de Béisbol y especialmente al clásico de esta semana, Villaclara Industriales. Entre los temas que organizaron en la agenda de la tarde, ubican el aniversario del Centro Provincial de Patrimonio y la cartelera de la temporada danzaria Para Bailar en Casa del Trompo. Para Bailar en Casa del Trompo. TVO TV se adelanta y le invita a estar al tanto de las presentaciones de este evento de la danza cubana que cada mes de diciembre propicia la anfitriona compañía Danza del Alma. Ahora llega la noticia. Ya está listo el colectivo de Noticentro para presentar las últimas informaciones llegadas a la redacción. Mañana, viernes, ya usted sabe que al mediodía nos encontramos en casa. Anunció visita un psicólogo que propone orientarnos cómo ser asertivos en nuestra comunicación, especialmente en estos últimos días del año. Los dejo en la casa de todos, en Telecubanacán. Nos vemos mañana en TVO TV.